El día que te fuiste, mi tristeza empezó El amor que me diste para mí se acabó Empezó mi amargura, comenzó mi dolor Y sola en mi locura, suspiro por tu amor Guardaré en mi memoria tu vecino querer Y formaré una historia con recuerdos de ayer A pesar de todo esto, te veré alguna vez Cuando menos lo piense, donde quiera que esté Música Guardaré en mi memoria tu vecino querer Y formaré una historia con recuerdos de ayer A pesar de todo esto, te veré alguna vez Cuando menos lo piense, donde quiera que esté Música Música Música